Es un obstáculo, porque la vida en realidad es eso también, todos nos podemos confundir, todos podemos errar al final del día, todos cometemos errores, pero es también con el carácter, la personalidad que puede seguir tomando la vida, ¿no? ¿Cuál fue la reflexión más importante en todo el tiempo que tuviste encerrado, Marco, porque eso fue lo que tuviste, para saber qué iba a pasar con tu vida ya en estos momentos que estás otra vez gozando de la libertad que creo que yo mereces? Bueno, lo principal, Chespi, para hacerte honesto, agradecer, hoy soy un hombre mucho más agradecido, mi tema espiritual también, creo que me ayudó mucho esto también, agradecer principalmente, como mencionas, he tenido mucha respuesta positiva, a veces nosotros allá adentro nos sentimos que no valemos nada Y que el mundo se está acabando, ¿verdad vos? Y que no, exacto, el tema psicológico es muy complicado Sí, claro, hoy en día, como decís, el fútbol, yo ya sé lo que me regaló, estoy muy agradecido con el fútbol, si tengo la oportunidad de regresar a una cancha, creo que mi carrera también se merece terminar con, jugando en un campo de fútbol ¿Verdad? Por todo lo que me tocó vivir de experiencia y darle al fútbol un poquito lo que me regaló a mí también, porque el fútbol no hay que mancharlo al final del día El mismo Maradona lo dijo el mismo Maradona lo dijo, la verdad que no se mancha al final del día, es la más fiable la que ha estado ahí para nosotros, es la que nos ha regalado tanto a lo que somos gente de fútbol Y la verdad que como te digo, con mi tema espiritual, la verdad que también fui a encontrar muchas respuestas ahí adentro, que una gente fuera afuera, honestamente Y el de la bebida, que ya no es un secreto, pues el descontrol que yo tuve con el alcohol, verdad que me llevaba a perder tantas cosas Y que hoy puedo ser un testimonio de vida, verdad que yo digo, eso no lo miraba el día de ayer y no salía en una entrevista abierta hablando de esto Pero hoy tengo 34 años y lo que menos desearía y menos para un futbolista es que pasara la misma situación que a mí me pasó Y la verdad la gente, te ilusionó mucho que empezaste a entrenar la semana pasada ahí en la federación Esto vino con una charla, con Gerardo Pais que te dijo, bueno, empezar a entrenar y ponerte a ritmo estos dos meses, verdad Para allá en enero seguramente retomar algo en el ámbito profesional Como te volví a mencionar, verdad, Chet, y la respuesta ha sido muy positiva hacia mi persona En los cuales estoy muy agradecido, aprovecho este momento para agradecer La gente, la gente te quedó en mi página, es impresionante Gerardo, en su momento, cuando hablé con él, me abrió las puertas de la federación No, vos sabes que no es fácil, me toca respetar todo el trabajo que ellos hacen Claro, ahí y los PF también me toca respetar el trabajo que hacen, verdad Tienen mucho trabajo hoy en día, sabes que tienen la comisión de playa Están las inferiores, sus 15, sus 17, sus 20, que también aprovecho a felicitar Claro que hay que ganar un mundial Y el equipo mayor, verdad, que están trabajando ahí también Entonces, agradecerle a los profes, verdad, ese tiempo también que me abrieron las puertas Para mí ha sido muy importante Porque lo primero que quiero es estar otra vez físicamente bien Sí, eso ayuda Eso me va a hacer sentirme en paz y es volver a las canchas También agradezco a la gente que ha estado interesada en mí Me han llamado, me han hablado de oportunidades Sí Pero yo lo he dejado claro también, hoy por hoy en mi familia Lo más importante, lo que quiero es regalarles paz, tranquilidad a ellos Verdad que yo creo que se lo merecen después de estos años Que me tocó estar privado de libertad Y definitivamente lo que quiero es retirarme jugando Sí, creo que estás para dos o tres años aquí Con el ritmo de fútbol de Guatemala Que además, Marco, no ha evolucionado, digamos Está lo de la sub-20, bendito Dios Y ojalá esos patrojos se vayan muchos al extranjero Y hagan un buen papel en el mundial al otro año Pero Moyo sigue siendo un líder y un estrella en comunicaciones Y la gente sigue hablando mucho de Marco Papal En tu ausencia, salías a colación todo el tiempo Nadie sale y da, saca el pecho y dice Yo soy la nueva figura del fútbol de Guatemala, ¿entendés? Entonces, creo que además, toda esa coyuntura Genera mucha más expectativa para ese potencial regreso tuyo en enero Definitivamente me motiva, ¿verdad? Chaspi en lo personal Pero también tenemos que reflexionar Y ya no podemos pensar en que Marco Papal es una estrella Pues sí, pero es una realidad Porque hay que pensar en las nuevas generaciones ¿Verdad? Yo ya, como te dije, ya disfruté, ya vivía el fútbol Y sé que hoy me puede regalar el fútbol ¿A dónde? ¿Verdad? Chaspi es una realidad Ya no puedo venir y decirte Chaspi Quiero ir a jugar a México ¿Verdad? Quiero ir a hacer ciertas cosas para ir a mi carrera Más bien, lo que quiero es solventar todo Eso te reviene en paz Estar tranquilo Y vos tenés que revisar el fútbol También estar en el ojo público O sea, yo he estado años en el ojo público ¿Verdad? No te estoy hablando de uno o dos años Ni de estar en la crítica ¿Cuántos años? Me ha tocado a la vida Me ha tocado a la vida Y un tema legal también Fue un tema mediático y todo O sea, tu vida ya es eso Sí Es lo que te acompaña Es lo que está Vamos a decir, va a decir Y como decir Seguir viendo el fútbol Como una esperanza Claro Es decir Hay un balón Ahora que mencionabas El fútbol Le dijiste es Europa Estados Unidos Sí Guatemala Yo no sé No tiene que andar Cuando el fútbol Es una cárcel Pero fue ese mal Fuego hace bastante Compartí con todos Conocí a ese lado mío Tengo mi trofeo De goleador De campeón Tengo mi trofeo Y Entonces también fue motivante Estar en otra situación Y conocernos En otra situación Es un trofeo para la vida Realmente Vamos Que de verdad Nos reímos Pero de verdad Es un trofeo Que representa una etapa De tu vida Que bueno Superaste Y que te ayudó A ser mejor persona Ahí tengo el trofeo Yo te lo prometo Que lo tengo Entre los trofeos De latino del año Excelente Como Me intermedio Claro Tengo el trofeo Oleador De estar en Mariscal Me habla Entonces Bueno Es de detalle Sí Pero qué bueno Yo creo que va a estar bien En un par de meses Y será más de un equipo El interesado Seguramente Realmente Te siguen relacionando Mucho con el municipal La gente roja Te pide mucho Y eso Ojalá pueda haber Otro capítulo más Porque sabes que los rojos También siempre Se han sentido muy orgullosos De tus logros Deportivos Y saben Cuál es tu casa También Entonces Se quedó inconclusa Esa última parte Vamos Marta A ver si Se puede retomar Entonces La verdad Que lo único Que puedo decirle Siempre al club Es lo mejor Espero que salgan De este bache Que están pasando Sabemos que un club Grande No puede estar pasando Por esto Tiene que uno Estar revirtiendo Las situaciones Todo el tiempo Tratando de buscar Los resultados Así que le deseo Todo lo mejor Al cuerpo técnico Al nuevo cuerpo técnico Que se pueda integrar Altyazón Altyazón Gracias.